Oye, vamos con Niurka. Híjole, yo no doy crédito. Yo en la mañana decía, ¿de verdad Niurka está solicitando? Fíjense nada más lo grave de esta situación. Primero, siento que Niurka está a dos doritos de ser Alfredo Adame. Siento que ya se volvió loca. Siento que ya no razona, que ya el odio la trastornó y ya perdió la conciencia. Primero. Segundo, fíjate, pide cancelar suscripciones a VIX. En el programa donde está su hijo. En el programa donde está su hijo. Invita a la gente que se desuscriban, hagan captura de que ya cancelaron su cuenta en VIX y se la manden a ella para ella publicarla porque quiere hacer una campaña en contra de la casa de los famosos y de VIX. Ella dice que la producción hace fraude constante, pero su hijo sigue dentro. O sea, a ver, yo sí necesito, de verdad, necesito que alguien me explique esto. O sea, esto ya me parece una locura desbordada. Siento que esto ya está fuera de sí. Ya no podemos pedir la cancelación a una plataforma. Ni Laura Bozzo en sus peores momentos se ha atrevido a tanto. Y la siguen llevando. Y la siguen llevando. Esto es increíble. Esto, esto, o sea, párenle. Yo no sé si lo que quiere. La vez pasada hizo algo que le funcionó. Empezó a hablar muy mal de Endemol México. Y entonces Endemol le pagó un cheque extra para que guardara silencio. Yo no sé si ahorita le hacen falta un cheque más para que le digan, ah, ya, mira, ten este cheque y deja de hablar en contra de la casa de los famosos. Tal vez cree que le va a volver a funcionar. Ahora, me parece delicadísimo y yo creo que, y yo nunca he estado de acuerdo de los vetos, pero tampoco me parece que si ella está haciendo una campaña en contra de una televisora. Hasta está pidiendo que le muestren las capturas, ¿no? De la cancelación. Sí, o sea, haz de cuenta. Yo soy fan de Mamá Neo. Y entonces si Mamá Neo me dice que yo debo cancelar VIX, yo voy a correr a cancelar VIX y entonces le voy a mandar la captura. No dudes que hay a quien si lo cancele. Claro que va a pasar. Entonces, pero ahí está tu hijo. ¿Cuál es la coherencia? ¿No? Tu hijo forma parte de ese programa. Estás invitando. Fíjate lo que estás haciendo, Niurka Marcos. Estás invitando que la gente deje de ver a tu hijo. Eso es lo que está haciendo. Estás incitando a la gente a cancelar donde la pantalla, en donde en la pantalla está tu hijo. Guau. Sí, está. Guau. Por eso te digo que parece ya Alfredo Adame, que es el único personaje que yo he visto en los últimos años en contra de su propia familia, en contra de su hijo. Inconscientemente o conscientemente Niurka lo está haciendo. Niurka está en contra entonces de que su hijo esté en una gran pantalla porque ya. A mí lo que se me hace raro es que Televisa, VIX, Endemoc, Endemoc, lo que quieras, no la hayan dejado de invitar a las a las a las galas. Ajá, porque a Sofía la vetaron. Y ni siquiera había hablado mal de Televisa ni de VIX ni de Endemoc. No. Había hablado de Sergio. De Magier. Que hace fraude, ¿no? Y en este caso Niurka es directo contra Televisa, contra los bolsillos de Televisa. Vamos a ver las siguientes galas, a ver si las siguen invitando. Dejen de, o sea, dejen de invitarla porque esta señora está invitando a que ya no veamos la casa. Como tienes a alguien ahí sentadita, alguien que te está diciendo no nos veas. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo?